Expoquimia es la feria de referencia del sector químico y cada vez más también la del sector de los materiales y nanomateriales. En este último campo Expoquimia 2021 ha diseñado su zona MAC 2030 en la que en base a tres grandes temáticas como son las materias primas, la química verde y los materiales funcionales avanzados se expondrán las principales innovaciones del sector y oportunidades de transferencia de tecnología hacia la industria. Por tanto Expoquimia será un evento clave para Materplat y para todos sus asociados. Nos vemos en Expoquimia 2021.